Mi nombre es Joan Camilo Giraldo y lo que más me gustó del desfile fue que aprendí muchas cosas de los mitos, mitos que nunca había visto y esto es una cosa muy buena para la ciudad porque acá le enseñan a uno cosas que uno no ha visto, que puede aprender.